Bueno, primero que nada, saludar a todos, agradecer por tu participación. Gracias a este mundo globalizado, todos nos encontramos en diversas partes del mundo, pero conectados. Comentarte un poco, Pablo, cómo va a ser el tema de la webinar. La idea es hacer una pequeña presentación acerca de tu currículum. Posteriormente tú tienes 40 minutos para hacer la conferencia y vamos a tener al final 10 minutos para recibir las preguntas por parte de los participantes que tú puedas también responder para que esto sea interactivo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, comentarles un poco a todas las personas que están conectadas que estamos para escuchar la conferencia de Pablo Molina, que es doctor. El doctor tiene un doctorado en Georgetown University sobre la adopción tecnológica en la educación superior y un máster en Administración de Empresas de St. Louis University. Es Certified Information System Security Profesional y Certified Information Privacy Professional. El doctor Pablo Molina es profesor adjunto en Georgetown University, donde da clases de ética y gestión tecnológica, gestión de seguridad informática y gobierno de Internet. También es vicepresidente asociado y Chief Information Security Officer de la Universidad de Dresden y Filadelfia. Fue Chief Information Officer de la Asociación Americana de Facultades de Derecho y es director ejecutivo de la Asociación Internacional de Ética y Tecnología Aplicada y sirve en el Consejo de Administración del Electronic Privacy Information Center, conocido como EPIC. Fundó una empresa de tecnología en Madrid, donde además fue editor en jefe de revistas informáticas, escribió varios libros sobre tecnología y enseñó tecnologías de la información en la Escuela de Hacienda Pública de España. Recibió en el año 2006 el CEO Magazine Wants to Watch Awards, Stand Up Achievement Awards as Innovator y fue reconocido en 2017 como uno de los Top 40 Under 40 IT Innovators por Computer World. Durante su carrera en Georgetown University recibió 14 premios nacionales y 3 de la universidad, incluyendo Outstanding Faculty Member en 2012. En 2003 y 2014 fue nombrado un HITECH 100, uno de los hispanos más influyentes en el sector de la informática. Finalmente, señalar que Pablo es ponente regular en conferencias sobre tecnología, educación, política, foros de gobierno de Internet de las Naciones Unidas y Estados Unidos, la Conferencia Internacional de Comisarios de Privacidad y de Protección de Datos, Foros de Seguridad Informática, Instituto de Liderazgo Hispánico del Congreso, EDUCASE, Colegio de Abogados Americana, Asociación Americana de Facultades de Derecho y Asociación Americana de Bibliotecas de Derecho. Bueno, como podemos ver, tiene un amplio currículum, Pablo, por toda su trayectoria profesional. Y bueno, Pablo, te dejo entonces con los 40 minutos que tú tienes para tu conferencia y nuevamente agradecerte por tu participación. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Ni siquiera mi abuelita me presentaba así cuando estaba viva, o sea que te lo agradezco. Muchas gracias a todos por estar aquí y al señor Óscar Noé Ávila por la gestión también de esta charla. Voy a hablar un poquito de ciberseguridad, que es uno de los temas que me interesan. Si hay algo que no se entienda mientras lo estoy hablando, pues me lo hacéis saber vía chat e intentaré aclararlo. Aunque, como comentaba Karina, tenemos tiempo después para todo tipo de preguntas. Bueno, las primeras diapositivas que tengo, pues es un poco repetir lo que haya comentado Karina, que era simplemente algunas de mis credenciales. Quería comentar unas cosas que no ha dicho Karina. Es, por ejemplo, que soy también profesor de Centro de Estudios Avanzados de Banda Ancha de Nicaragua, un lugar desde el cual damos cursos de ciberseguridad fundamentalmente a gente del gobierno de países latinoamericanos. He dado clases en Nicaragua, Honduras, en la República Dominicana. Y también que soy profesor de innovación para el gobierno de México en un máster propio que tienen de la Consejería de Ciencia y Tecnología. Bueno, también quería comentar que he sido un empresario de tecnología. En España creé una empresa de tecnología, pero no fui muy bueno, la verdad, porque si hubiera sido bueno, hubiera ganado más dinero y no estaría aquí trabajando. Pero bueno, no me fue mal y con eso yo creo que aprendí mucho sobre la tecnología. También os quería comentar con respecto a las organizaciones en las que sirvo. Una de las organizaciones a las cuales me voy a referir más a menudo durante la charla es muy importante. Es el Electronic Privacy Information Center, epic.org. Como sabéis, es una organización de la sociedad civil que coordina al grupo de otras organizaciones de la sociedad civil precisamente para participar en temas de privacidad fundamentalmente en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Es posible que algunos de vosotros hayáis tenido la oportunidad de recibir fondos mediante Epic para asistir a las reuniones de comisarios de privacidad. Bueno, voy a empezar simplemente definiendo la seguridad de la información y para definir un concepto, pues todos vamos a Wikipedia, aunque les diga a mis estudiantes que si van a Wikipedia les voy a suspender porque Wikipedia cambia y no tiene autoridad para definirlo. Así que en la ciencia de Wikipedia, pues buscamos la definición de algún experto, que puede ser la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OECD, si uno quiere, o en este caso yo he ido a una organización estadounidense, National Institute of Standards and Technology, el Instituto Nacional de Estándards y de Tecnología. Y aquí nos define la seguridad de la información como la protección de la información y de los sistemas de información del uso no autorizado, acceso, revelación, disrupción, modificación o destrucción para así poder proporcionar los tres pilares básicos de la seguridad de la información. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y es muy importante mencionar estos tres porque es muy fácil en seguridad de la información errar y hacer que los sistemas sean tan seguros que realmente no son útiles. O por otra parte, es fácil errar de modo y manera que tengamos un sistema que es muy fácil de acceder con la información muy pública, pero que desgraciadamente revela datos confidenciales. Y por último, esto si lo entendemos todo, que la información que tiene un sistema tiene que ser fidedigna. Cuando me preguntan en la Universidad de Drexel, que es uno de los trabajos que tengo, cuál es mi responsabilidad como Chief Information Security Officer, jefe de seguridad de la información, pues hombre, yo lo primero que les digo es que mi trabajo es detener a los rusos. Pero realmente estoy bromeando porque, en primer lugar, nadie puede parar a los rusos cuando de verdad quieren hackear tus sistemas. Y por otra parte, de verdad, mi misión y la misión del equipo con la que trabajo es defender no solo la información y los sistemas de información de la universidad, sino algo muy importante que falta en esta definición, en mi opinión, de Instituto Nacional de Estándards y Tecnología. También intento proteger a la gente de la comunidad académica, a los profesores, a los empleados, a los estudiantes, a los antiguos alumnos, a los amigos de la universidad. Porque a veces, utilizando nuestros sistemas, hay gente sin escrúpulos, cibercriminales, que van a intentar robar el dinero de esas personas o van a intentar chantajearlas o van a intentar hacer su vida imposible. Entonces, parte de nuestro trabajo es precisamente proteger no solo la información y los sistemas de información, sino también las personas. Y en ese sentido, espero que esta charla os sirva a título personal para entender más sobre seguridad de la información, pero también para protegeros mejor a vosotros y la gente de vuestras organizaciones, pero también a las personas de vuestro entorno, familiares, amigos, vecinos, gente que puede beneficiarse de ciertos consejos sobre seguridad de la información. Bueno, este es un bonito diagrama donde nos explican precisamente lo mismo que comentaba la CIA, que no es la agencia central de inteligencia, sino que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Los tres pilares. Buscando el balance adecuado para cada contexto y para cada aplicación, es donde vamos a encontrar lo que se llama el punto clave, el punto de equilibrio de la seguridad de la información. Por ejemplo, si estamos protegiendo los secretos de Estado de una nación, es muy importante la confidencialidad y también es muy importante la integridad de la información. Sin embargo, si estamos poniendo un portal de información pública, donde la información queremos que se sepa que todo el mundo accede a ella, entonces la confidencialidad no es importante realmente, una vez que los datos han sido depurados, sino la integridad y sobre todo la disponibilidad de la información. Es por esto que es importante entender que la seguridad de la información, igual que la privacidad, depende mucho del contexto en el cual estamos operando. Bueno, me gustaría comentar incluso, y repetir aquí las palabras, de la que fue secretaria de Estado Hillary Dorothy Clinton. Hizo la primera vez que un secretario de Estados Unidos se refirió a la importancia de la Internet y la libertad de la Internet. Fue una conferencia que dio en Washington, D.C. el 21 de enero del 2010. Y si os dais cuenta en estas frases que he repetido en inglés en el original, pues simplemente nos está diciendo que la información y los sistemas de información se pueden utilizar para el bien y para el mal. La primera frase es esta, así como el acero se puede utilizar para construir hospitales o ametralladoras, o la energía nuclear puede dar la energía a una ciudad o destruirla, las redes modernas de información y las tecnologías que apoyan pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. En ese sentido, ella misma Clinton decía que tenemos que sincronizar nuestro progreso tecnológico con nuestros principios. Y esto es muy importante en la seguridad de la información. Luego ya viene la parte de publicidad donde dice que Estados Unidos está comprometida a dedicar los recursos diplomáticos, económicos y tecnológicos para avanzar estas libertades. Bueno, esto era lo que ocurría en el 2010, por lo menos esa era la declaración de intenciones. No sabemos nada en ese sentido de la nueva administración. Pero algunos de nosotros dudamos que esta sea una prioridad de la administración de Trump. Bueno, tenemos también en seguridad de la información algo muy interesante. Hay un aspecto tecnológico de la seguridad de la información. Es decir, qué medidas utilizamos, cómo se hace la ingeniería de los sistemas, cómo se implementan. Pero hay otras medidas muy importantes. Y dentro de ellas, para aquellos de vosotros que sois abogados o que entendéis el sistema del marco jurídico de vuestros respectivos países, es precisamente la confluencia entre la seguridad de la información, la tecnología y el sistema jurídico. Y para ilustrarlo, os voy a dar el caso de una de las sentencias que más me gustan de Estados Unidos. En el caso de Kerlock contra los Estados Unidos de América. Este era el caso donde un prisionero tenía derecho a solicitar la libertad bajo fianza y lo único que tenía que hacer su abogado era entregar un documento en la página web del juzgado solicitando la audiencia. ¿Cuántos de vosotros os habéis equivocado alguna vez mandando un archivo adjunto equivocado? Yo me he equivocado. A veces he enviado el archivo que no quería. Pues eso es lo que le ocurrió al abogado. Subió un documento equivocado a la página web del juzgado y el juez dijo, mira, lo siento, te has equivocado, vuelve dentro de cinco años, que es tu próxima oportunidad. El abogado solicitó una apelación a la Corte Superior, en este caso del tercer distrito, y el juez escribió esta opinión. Dijo que un ordenador, una computadora, nos permite cometer más errores, más rápido que cualquier otro invento en la historia de la humanidad, con la excepción de las armas de fuego y el tequila. Y la verdad es que tiene razón, utiliza esta frase que viene de una famosa novela de ciencia ficción, pero lo cierto es que el juez nos dijo, a veces cometemos errores con las computadoras y en este caso voy a permitir que el prisionero solicite otra vez el derecho a una audiencia para la libertad bajo fianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para dedicarnos a la seguridad de la información, para entender si lo estamos haciendo bien o mal? Bueno, voy a ser sincero con vosotros. Yo soy un experto en este tema y confieso que si sabemos poco de tecnología, que realmente sabemos poco, sabemos todavía menos de seguridad de la información. No sabemos de la seguridad de la información porque las empresas no comparten información, los criminales no comparten información, y estamos siempre al borde de los avances teóricos. Siempre por detrás están los avances teóricos que los avances prácticos de los cibercriminales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues muchas veces tenemos todo tipo de regulaciones que tratan de ayudarnos bien directamente y bien parcialmente a entender mejor cuánta seguridad de la información tenemos que ofrecer a los usuarios, cuánta seguridad de la información tienen que ofrecer las empresas que nos dan productos y servicios a los consumidores de Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, os muestro una lista ahí, tenemos ciertas legislaciones, Gramlich-Plyly, Sarah Bench-Oxley, FISMA para servicios federales, estos serían los que tendrían que utilizar los empleados del gobierno, uno que utilizamos todos. Si alguna vez pagáis con tarjetas de crédito en una página web, en Amazon, en la que sea, entonces esa página web tiene que cumplir con los requisitos del pago con tarjetas de crédito. Y ahora mismo es una autorregulación que se llama, está la versión 3.2. Si una empresa no cumple con esa regulación y se ven sujetos a un fraude, o bien son responsables del fraude, o bien incluso las compañías de tarjetas de crédito pueden prohibirles que procesen tarjetas de crédito. ¿Qué le ocurre a una tienda online si no le permiten aceptar tarjetas de crédito? Básicamente tienen que cerrar el negocio. También hay, por ejemplo, ISACA, que es el cuerpo de auditores, si alguno de vosotros sois auditores, que nos da un modelo para entender la seguridad y la maturidad de la seguridad informática, que se llama COVID. Tenemos muchas otras en Estados Unidos, como por ejemplo HIPAA para la información de los sistemas de salud, la Comisión Federal del Comercio, la FTC, la Comisión de Regulación del Mercado de Valores, Securities and Exchange Commission, y por último incluso una para universidades, que es el entorno donde yo más trabajo, que se llama FERPA, Family Education Rights Privacy Act. En vuestros países tenéis vuestras regulaciones. Esto no son leyes puras y duras. Esto son regulaciones de diferentes agencias del gobierno para campos sectoriales. Por consiguiente, casi ninguna de estas tiene ninguna implicación criminal. Tienen básicamente implicaciones para las empresas y los individuos que violan estas normas en la forma de normalmente multas y sanciones administrativas. Donde hay leyes y algunos de vuestros países tienen estas leyes porque la mayoría de los países han rehecho sus códigos civiles y criminales o bien con leyes específicas o bien con enmiendas para incluir los delitos informáticos, son precisamente en Estados Unidos la ley federal más importante es el Computer Fraud and Abuse Act. Esto es el Acta de Fraude y Abuso Informático. Y este es un acta muy interesante que se suele revisar si no directamente, indirectamente, prácticamente cada año. ¿Y por qué se revisa esto prácticamente cada año? Pues muy fácil, porque cambia tanto la tecnología que tienen que revisar las leyes. Además de esto, hay leyes para cada estado en mi caso ahora mismo estoy a caballo entre el Distrito de Columbia, Washington, D.C. y Pensilvania, hay leyes específicas para cada estado que también se pueden utilizar para los delitos informáticos. Muchos de nuestros países, incluidos Estados Unidos y España, por ejemplo, los dos con los que más familiaridad tengo, también han suscrito lo que se llama la Convención de Budapest, la Convención del Ciberdelito de Budapest. Esta es una convención que han firmado muchos países, Rusia no, entre otros, y la han firmado precisamente para que sea más fácil investigar los delitos informáticos y, al mismo tiempo, para poder llevar a juicio a quienes cometen estos delitos informáticos. Y además de todo esto, pues tenemos muchas leyes de privacidad, cada país suele tener las suyas, incluso en el caso de Estados Unidos, los estados tienen leyes independientes, y la última que ha salido, que os habrá sonado muy a menudo a todos si habéis estado haciendo negocios con organizaciones que hacen negocios con Europa, es el nuevo General Data Protection Regulation, la nueva regulación de protección de datos general, regulación general de protección de datos. Y además de todo esto, en muchos países, pues seguimos mirando cómo evoluciona la legislación de ciberseguría por el nuevo motivo, porque hay muchísimos cambios en estas leyes tratando de adecuarse a la nueva situación de los países. Por ejemplo, me gustaría daros un ejemplo de Estados Unidos. Hace unos años vino a consultarme, no como abogado, yo tengo un doctorado pero no soy abogado, pero vino a consultarme con un abogado una mujer que había sido víctima del porno de venganza. Entonces, como había sido víctima del porno de venganza, su antigua pareja tenía acceso a ciertas fotos confidenciales donde estaba desnuda y las estaba entregando a páginas web y todo eso donde le estaban haciendo la vida imposible. ¿Cuál fue el único consejo que le pudimos dar a esta persona hace unos años? Pues mira, lo único que podemos hacer en tu caso es pedirte que envíes una copia de las fotos a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir el motivo? Venga, alguien que se anime a decirme el motivo por el cual le vamos a aconsejar a la víctima del porno de venganza que le mande una copia de las fotos a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Parece que no hay nadie que se anima o no sabe por qué. Eso es. Bueno, pues os voy a contar. Se trata porque no había precisamente ninguna legislación que permitía a la víctima o a cualquier autoridad ayudar a la víctima. Efectivamente, fue por copyright como comenta Patricio Poblete porque en Estados Unidos la biblioteca del Congreso es el garante de los derechos de copyright y donde se depositan las copias para certificar el copyright. Al mandarle una copia de las fotos entonces sí podríamos tener el abogado que mandara una carta a cualquier página web diciendo no tenéis el copyright de esas fotos si no las quitáis inmediatamente os vamos a demandar por violación de copyright que puede ser una demanda multimillonaria en Estados Unidos. Como se dieron cuenta de que esto era un problema gravísimo hay muchos estados empezando por California que han pasado leyes específicas para ayudar a las víctimas. Déjame que os cuente otro caso similar aquí antes de Facebook había una red social que se llamaba MySpace y en MySpace pues había dos chicas adolescentes en el estado de Missouri cerca de San Luis que eran amigas y de pronto la madre de una de las dos decidió crear un perfil falso pretendiendo ser un chico adolescente y este chico adolescente se hizo amigo de la amiga de su hija y en ese momento en ese preciso momento después de animarla y decirle que me gustas mucho y todo eso cambió de tono y le dijo a la chica mira no eres buena para nada el mundo estaría mejor sin ti y la chica se suicidó en aquel momento los detectives y los juristas de Missouri trataron de buscar en las leyes del estado alguna forma de perseguir el caso pero no encontraron nada con lo cual intentaron perseguir el caso intentaron llevarlo a los tribunales en la ciudad de Los Ángeles ¿por qué en Los Ángeles? pues porque MySpace tenía los servidores en Los Ángeles no se les ocurrió otra cosa que hacerlo ahí y bueno por algún motivo extraño el juez lo admitió que ahora no lo admitirían en muchos casos y aún así simplemente se dieron cuenta que aunque lo que había hecho la mujer era moralmente repugnante no había violado ninguna ley lo único que había violado eran los términos de uso de la plataforma y los términos de uso de una plataforma no son leyes criminales por las cuales se pueda condenar a la gente o sea que bueno pues ahí os quería comentar estas cosas y ahora me gustaría pasar un poquito a conectar cómo están relacionadas la privacidad y la seguridad y os cuento lo siguiente que la privacidad y la seguridad tienen una relación de amor y odio porque sin seguridad no podemos tener privacidad hay que proteger la información y los datos pero por otro lado como bien sabéis por ejemplo en el caso del teléfono de iPhone de San Bernardino a veces hay un conflicto directo entre privacidad y seguridad sobre todo lo que llamamos la seguridad nacional en el caso de San Bernardino por ejemplo pues os puede os recordaréis por ejemplo como dos personas decidieron ametrallar a varias en una oficina murieron varios y el FBI solicitó de Apple una copia de los datos de los iPhone que estaban utilizando los terroristas Apple entregó la copia de la información de iCloud porque esa la tienen y la entregan conforme se recibe una orden judicial y en ese momento los policías del FBI les dijeron muy bien pero la última copia de seguridad es de hace dos horas necesitamos la información que está en los iPhones y Apple dijo no, no nosotros ni siquiera nosotros podemos acceder a esa información bien resulta que el FBI intentó llevar a Apple a juicio para que Apple creara una puerta trasera para entrar Apple iba a resistirlo pero al final el caso no se decidió en un juzgado al final encontraron una compañía israelí el FBI que les vendió un acceso a los iPhone que ni siquiera Apple conocía después de este caso pues hemos descubierto que el FBI ha mentido que no son tantos iPhones como tienen que acceder que decían que había cientos de ellos cuando en realidad son dos docenas de todos los casos de Estados Unidos y además hemos descubierto que la compañía israelí que proporciona estas herramientas que un empleado de la compañía estaba intentando vender todo el código fuente de las herramientas en internet lo han descubierto pero no se sabe si ha habido otras fugas o sea esto nos crea el dilema que tenemos muchas veces entre jurididad y privacidad aquí son dos frases famosas por ejemplo de Eric Smith que en algún momento era el consejero delegado de Google el presidente que decía si estás haciendo algo que no quieres que nadie sepa a lo mejor no deberías hacerlo en primer lugar y yo pienso que esta frase contiene una falacia lógica porque hay cosas que hacemos en la internet que no queremos que nadie sepa yo por ejemplo no quiero que mis alumnos sepan que me gusta ver películas de zombies porque no me parece apropiado para un profesor de ética y sin embargo me encanta o por ejemplo no quiero que nadie sepa que si yo un lunes por la mañana me siento un poco un poco triste no sé si es una depresión o simplemente la pena del fin de semana o la pena de que España jugara tan mal en el mundial de fútbol no tengo ni idea de lo que es pero me gustaría mirar online para ver si puedo distinguir antes de ir al médico la diferencia entre una depresión y estar un poco triste por la mañana esos son casos donde necesitamos la privacidad y para eso necesitamos la seguridad también ya ha habido otros CEOs Scott McNally fue el CEO el consejero delegado de Sun Microsystems una de las empresas que crearon la revolución.com de la internet y Scott nos decía que la privacidad está muerta aguántate no tienes ninguna privacidad pues nosotros no creemos en esto organizaciones como el Electronic Privacy Information Center Electronic Frontier Foundation y muchas otras de diferentes países son tus datos en México hay organizaciones similares en Chile y en otros Karina trabaja mucho en Bolivia en estos temas y Oscar en Costa Rica pues nos ayudan precisamente a tratar de defender la privacidad de los consumidores teniendo en cuenta que a todos nos gustan los avances tecnológicos pero tenemos que asegurarnos de que se hacen de una forma proporcionada si os interesa saber cómo os pueden seguir en internet hay un vídeo muy interesante una charla TED de Gary Kovacs que se llama Collusion de un producto que creó para ver quién rastreaba por internet es una charla fascinante que os recomiendo que veáis en las charlas TED bueno me gustaría pasar ahora a hablar específicamente de cuáles son las amenazas cibernéticas más conocidas la primera es el malware y dentro del malware pues tenemos lo típico los virus los troyanos los gusanos en fin el spyware todo ese tipo de cosas ¿cómo nos llega el malware? pues normalmente nos llega o bien porque pinchamos en un enlace de un correo o bien porque está flotando en la red y nuestros sistemas no están protegidos por los cortafuegos o por las actualizaciones de software a veces nos lo han plantado directamente con USB o a veces hemos descargado código que estaba corrupto son muchas formas de entrar con el malware uno de los casos más famosos de malware fue el caso de StaxNet si lo habéis oído hablar StaxNet fue un programa combinado de Estados Unidos e Israel a través del cual simplemente plantaron malware en las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán y gracias a este malware fueron capaces de destruir los centrifugados de uranio y retrasar significativamente el programa nuclear iraní sin soltar una sola bomba pero cometiendo el primer ataque a cibernético reconocido de nación a nación también son muy famosos dentro del malware el caso del ransomware el ransomware es prevalente sobre todo ahora mismo se han dado cuenta a los malos de que en los hospitales de Estados Unidos son un objetivo buenísimo para el ransomware porque como ha ocurrido en muchos hospitales nosotros tenemos hospitales aquí en la universidad simplemente entra el ransomware ofusca toda la información y entonces si el hospital quiere recuperar la información y los sistemas tiene que pagar y tiene que pagar con bitcoins y os garantizo que al final sale más barato pagar que no pagar incluso si tienes una copia de seguridad es más barato pagar muy a menudo entonces por ejemplo mi hospital no lo ha seguido directamente pero la compañía que nos lleva a los registros médicos fueron víctimas de ransomware y ellos tuvieron que pagar simplemente para poder entregarnos a nosotros y a todos los clientes acceso a los registros tuvimos suerte por ejemplo de que los piratas no se quedaron a una copia de los registros porque si se la llegan a quedar hubiéramos tenido que notificar a todos los pacientes quedó demostrado que no salió la información pero tuvieron que pagar para recuperar esa información entonces lo que se ve ahora es que mientras que los hospitales son ahora el próximo objetivo es simplemente demasiado fácil para los cibercriminales no utilizar el ransomware y se espera que cualquier organización incluso individuos van a ser víctimas de ransomware si no tienen las precauciones adecuadas por ejemplo pensar vosotros si tenéis una computadora un portátil en casa que estáis utilizando para escribir vuestra obra magna vuestra próxima novela o vuestra tesis doctoral y de pronto es contaminada con ransomware y os piden dinero por decriptarla ¿estáis dispuesto a pagar? la mayoría de la gente estaría dispuesta a pagar porque es muchísimo trabajo escribir yo tarde seis años en escribir mi tesis doctoral no estoy dispuesto a repetirlo ahora bien yo les recomiendo a la gente que antes de hacer eso siempre que tenga copias de seguridad de la información para que en el peor de los casos si no quieren pagar si no quieren ayudar a que una organización criminal tenga más dinero y además crea crea más casos más casos de ransomware que simplemente tenga las copias de seguridad también hay otros casos como por ejemplo las lo que se llama las amenazas persistentes avanzadas entonces estas son estas son las que son imposibles de de detener como comentaba antes como hacían los rusos si los rusos están o los coreanos o los españoles o cualquiera si están decididos a hackear los sistemas de la universidad de Drexel realmente lo único que puedo hacer es retrasarlos pero cuando tú tienes todos los recursos de una nación estado para atacarte es casi imposible para un ciudadano o una empresa independiente defenderse y esto lo sabemos por ejemplo por las declaraciones a través de Wikileaks de todo el arsenal que tenía la CIA para poder hackear todo desde puntos de acceso inalámbrico hasta el BIOS de las computadoras y de los teléfonos simplemente el arsenal que está disponible ahí fuera es absolutamente increíble y es por eso que ante esto es muy difícil que hagamos algo a pensar en la analogía si por ejemplo viene un buque naval japonés y decide bombardear un almacén de productos que está en Seattle en Estados Unidos inmediatamente sabemos que la marina de Estados Unidos va a reaccionar va a hundir el buque va a retaliar y todo eso ahora bien si una organización de ciberseguridad de Japón destruye los sistemas informáticos del mismo almacén que puede ser todavía más grave que destruir el almacén ahí no está nada claro ni que Estados Unidos ni que otro país pueda hacer nada a cambio de eso estamos en un vacío muy interesante tanto tecnológico como legal ahora bien con todos los sofisticados que son estos ataques ni siquiera son tan serios como los otros y el preferido que tengo yo es el de la ingeniería social la ingeniería social se basa precisamente en la buena voluntad de las personas y la credulidad para engañarnos y nos engañan para que les demos las contraseñas nos engañan para que les demos información dejadme que os ponga un ejemplo aprovechando que seguimos jugando la copa del mundo entonces yo recuerdo que en la copa del mundo del 2010 por primera vez en la historia España estaba jugando muy bien y ahí estamos en los cuartos de final cuando España tiene que jugar contra Portugal y el día antes del partido recibo un mensaje por correo electrónico que me dice mira estamos compinchados con jugadores y árbitros sabemos quién va a ganar mañana el partido mañana ganará España y veo el partido y efectivamente gana España de pronto llegan las semifinales España tiene que jugar contra Alemania y de nuevo el día anterior recibo un mensaje de correo electrónico que dice mañana porque estamos compinchados sabemos que España ganará el partido y efectivamente veo el partido y España gana así que llega la víspera de la final España contra Holanda estoy nervioso es la primera oportunidad de España de ganar un mundial y recibo un correo en la víspera la noche anterior y el correo dice todavía estamos compinchados con jugadores y árbitros sabemos quién ganará el partido mándanos 500 dólares en Bitcoin y te diremos quién gana el partido para que puedas apostar y ganar dinero ¿qué es lo que hice? bueno pues los que pensé que di el dinero pues no no porque no ibas a ir bien en mi clase de ética porque no no di el dinero y no di el dinero porque como dice el refrán si algo parece demasiado bueno como para hacer verdad probablemente no sea verdad entonces me puse a pensar cómo podían haber hecho esto y se me ocurrió que lo habían hecho del siguiente modo simplemente habían o bien robado o bien adquirido digamos que 10.000 direcciones de correo electrónico de gente que había comprado algún artículo de fútbol de una página web un balón una camiseta de tu país una camiseta de tu equipo de fútbol Real Madrid en fin cualquier cosa por el estilo entonces de esas 10.000 direcciones habían dividido en dos grupos a la mitad le dijeron que España ganaba a la mitad le dijeron que Portugal ganaba ahí ya tienes 5.000 personas que piensan que puedes adivinar el futuro de nuevo de esas 5.000 los divides 2.500 España gana 2.500 Alemania va a ganar ahí tienes ya 2.500 que creen porque se lo han demostrado dos veces seguidas que puedes adivinar el resultado del juego ahora imaginaos imaginaos que de 2.500 100 y 100 me parece un número pequeño pero imaginaos que 100 deciden mandar 500 dólares eso significa que han ganado 50.000 dólares por mandar 3 mensajes de correo electrónico y no han tenido que tener ninguna sofisticación como está todo en Bitcoin no hay problema de que les enganchen y como está en terceros países es prácticamente imposible perseguir ese delito no solo eso imaginaos que yo decido pagar y me dicen que va a ganar Holanda y al final gana España ¿qué hago yo? ¿voy al FBI a que me digan que soy un criminal y un idiota por haber dado ese dinero? lo más probable es que la mayoría de la gente ni siquiera lo reporte incluso si le dan la información equivocada bueno hablaba de las amenazas voy a aprovechar unos cuantos minutos más para contaros que esas amenazas son las que llevan a cabo todas estas personas tenemos los cibercriminales los terroristas los espías los hackers puros y duros los activistas que a lo mejor tienen un problema con la organización o quieren demostrar algo los timadores y luego mucho cuidado siempre hay personas dentro de la organización que o bien son vulnerables están siendo chantajeadas tienen problemas financieros o de salud o bien simplemente están enfadados con la organización y quieren vengarse de jefes todas estas personas son las personas con las que tenemos que contra las que tenemos que defender ¿y quiénes son los que nos ayudan a tener mejor seguridad? bueno pues los jefes de informática de seguridad los ingenieros los hackeadores éticos que nos ayudan a ver las vulnerabilidades de los sistemas sin explotarlas simplemente para informar sobre ellas consultores vendedores académicos las empresas de seguridad de internet las empresas de transporte de internet los auditores los abogados y ciertamente los cuerpos de seguridad del estado en este tema muchos de vosotros os dedicáis precisamente en estos capítulos de ISOC a los temas de gobernanza de internet que son muy interesantes y quería comentaros que realmente hay uno muy importante que es el de privacidad y seguridad todo lo que tiene que ver con privacidad y seguridad es fascinante en la gobernanza de internet porque muchas de estas cosas como por ejemplo la libertad de expresión y la censura la protección de infraestructuras críticas la neutralidad de radio muchas de estas cosas nos ponen en un dilema entre privacidad y seguridad queremos identificar todos los paquetes y todo el flujo de información de internet o queremos seguir preservando el anonimato de ciertos usuarios para que pueda haber discurso político para que pueda haber por ejemplo chivatazos cuando hay sobornos o actividades ilegales son temas complicados temas que llevamos mucho tiempo decidiendo donde cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista dependiendo que seamos miembros de la sociedad civil de empresas o del gobierno en muchos casos os quería comentar un poco en algunos de mis modelos académicos y ya estoy rematando más o menos compartir algunos de esos modelos que utilizamos para esto entonces cuando vemos el problema de la regulación y la legislación de la seguridad informática pues nos encontramos que al principio del ciclo hay nuevas tecnologías que crean los científicos y los ingenieros poco después pues estas tecnologías toman la forma de nuevos productos y servicios que ya sea los ejecutivos de las grandes empresas o los empresarios deciden crear y difundir para que la gente pueda utilizarlos enseguida inmediatamente aparecen los abusos ya sea por los criminales o ya sea por gente que simplemente decide extralimitarse en el uso de los sistemas y cuando esto ocurre enseguida y cuando digo enseguida lo digo con comillas porque enseguida es un tiempo muy relativo entonces aparece la regulación y las nuevas formas de perseguir esos delitos normalmente por los abogados y los cuerpos de seguridad del estado ¿cuánto tiempo transcurre desde que una nueva tecnología es concebida y lanzada al mercado hasta que aparece nueva regulación? Años y no solo años sino que en ese proceso donde estás regulando cambian los abusos y las tecnologías constantemente y como bien sabéis además muchas de estas regulaciones son tan difíciles en estos conceptos que hay que lanzarlas hay que aprobarlas y luego hay que probarlas en los tribunales y algunas veces llegan en el caso de Estados Unidos hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos donde se descubre que una ley realmente no era buena y de hecho es no constitucional y hay que tumbarla completamente y empezar desde cero ¿qué otros modelos podemos utilizar para entender este ciclo de comportamiento con la seguridad de la información? Bueno pues ahí tenemos las modalidades del Exig si leéis su libro que se llama Code version 2.0 que está disponible online bajo una licencia de Creative Commons que él mismo creó las licencias de Creative Commons pues nos dice que si queremos modificar el comportamiento de las personas con tecnología con seguridad informática podemos pasar leyes que son las reglas leyes y regulaciones que la gente tiene que obedecer podemos pasar normas sociales es decir lo que está permitido hacer y no está permitido hacer por ejemplo una norma social es que ya sabemos que no le debemos dar la contraseña de nuestras cuentas personales a otras personas mi empresa no me va a prohibir que yo le dé mi cuenta de Facebook mis credenciales a otra persona pero yo sí sé que no se las debo a dar a nadie ni a mi mejor amigo porque a lo mejor llega un momento que no es mi mejor amigo se puede regular a través de código y cuando vemos código no hablamos de código jurídico hablamos de cómo se construye la tecnología por ejemplo es muy fácil para Google o para Facebook si ellos quisieran eliminar la privacidad o por lo menos el anonimato Facebook y Google podrían solicitar un documento oficial para probar la identidad de una persona antes de abrir una cuenta y sin embargo no lo hacen por muchos motivos pero podrían hacerlo y por último hay precios en cuanto a la facilidad de utilizar los sistemas o al coste o al hecho de que sea gratis o al hecho de que nos den incentivos para utilizar las tecnologías aquí tengo otro modelo que he desarrollado a lo largo de mi carrera personal pero simplemente comentaros a grandes rasgos que siempre que hay una oportunidad de hacer algo mejor gracias a la tecnología lo primero que hacemos es pensar en si la tecnología nos puede ayudar luego pensamos en la economía si de verdad para ganar dinero o ahorrar dinero y por último me gustaría que la gente pensara en la ética y cuando digo la ética pienso en la privacidad en la seguridad informática en la inclusividad en la brecha digital en la accesibilidad para gente que tiene problemas de por ejemplo de vista o de oído todo este tipo de cosas son importantes a la hora de tener una cierta madurez tecnológica me quedan cinco minutos me parece así que tenemos algunas noticias que son interesantes a lo mejor para promover el diálogo después ya sabéis que hay una gran preocupación no demostrada pero está claro que se atacó los los correos del partido demócrata de Estados Unidos como entre otros el chief of staff John Pedesta que era colega profesor mío de la universidad de Georgetown y también se ve que ha habido ataques contra los censos electorales no está demostrado ni con esto ni con las noticias falsas el impacto que tuvo en la elección presidencial de Estados Unidos hay quien dice que le dio la elección a Trump hay quien dice que no está demostrado pero en todo caso ha sembrado la discordia y la desconfianza sobre los sistemas de votación que es algo gravísimo en una democracia aparte de eso tenemos ya otros ataques muchos de hecho ya motivados o bien por motivos comerciales o bien por motivos de seguridad nacional Equifax que es la gran base de valoración del crédito de las personas un billón 500 millones de cuentas de Yahoo por ejemplo Target las tiendas las cuales entraron mediante un sistema de aire acondicionado Sony atacados por los servicios de seguridad de Corea del Norte Ashley Medicine donde seamos sinceros a lo mejor no es una website muy ética para gente casada que tenga relaciones extramaritales pero el caso es que es legal y tenían que haber protegido la información de sus clientes sobre todo después de cobrarles por borrar la información los equipos de redes de Juniper donde había código infiltrado de los servicios de inteligencia chinos en el caso de Estados Unidos la peor crisis de todas fue precisamente que entraron en la oficina de gestión de personal del gobierno de Estados Unidos eso significa que cualquiera que trabajó para el gobierno de Estados Unidos solicitó el puesto y sus familiares su información fue robada y con esta información puedes hacer que muchas personas sean vulnerables deberá afectar la seguridad nacional del país en nuestro caso de las universidades pues no sé si sabéis esto pero en el caso de las universidades nos tomamos muy en serio el baloncesto y una vez al año hacemos una competición universitaria de baloncesto donde se enfrentan 64 equipos hasta que solo queda uno bueno pues aquí hay una compañía que se dedica a la seguridad de la información que hizo lo mismo enfrentó a las compañías de Estados Unidos las universidades que habían perdido datos de sus estudiantes y en el año 2012 declararon a Nebraska el ganador esta es una competición que no quieres ganar ¿cuáles son los retos que tenemos delante de nosotros? pues las vulnerabilidades los productos que utilizamos y servicios no son seguros y a cambio tenemos muchos datos almacenados que significa un botín más importante algoritmos que no entendemos el aprendizaje automático el machine learning que se puede utilizar no solo para defender sino para atacar y lo mismo la inteligencia artificial y por último el internet de las cosas que aumenta el número de dispositivos vulnerables y que se pueden utilizar para ataques os garantizo de que antes que las empresas y los gobiernos utilicen el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para defenderse los criminales lo van a utilizar primero porque para ellos hay más oportunidad de ganar dinero los organismos del gobierno y las empresas tienen que probarlo instalarlo ganar la aprobación financiarlo y por último asegurarse de que funcione los criminales lo único que tienen que hacer es instalarlo y probar a ver si conseguen alguno de sus objetivos aquí tengo unas charlas que he dado últimamente si a alguien le interesa saber más sobre mi trabajo están estas diferentes charlas no sé Karina si al final queréis y Oscar si queréis que estas diapositivas estén disponibles para la gente que ha asistido yo no tengo ningún problema con ellos si tenéis alguna forma de compartirlas si por favor si es posible compartirlas mejor encantado y si no ya sabéis una foto un pantallazo y ahí ya ya lo tenéis bueno pues con esto yo termino y me imagino Karina que abres el turno de preguntas bueno sí empezamos bueno hay algunos comentarios y algunas preguntas ¿no? por ejemplo había un colega que dice cuando hiciste la pregunta de por qué se tenían que enviar las fotografías él puso también una opción de obtener los valores hash de las imágenes y saber cada vez que se utilizará una de estas imágenes en la plataforma digital entonces y tiene razón y de hecho y daos cuenta de que Facebook en algún momento hace recientemente hace unos meses estuvo estudiando la posibilidad de hacer lo mismo es decir nos pedía que mandáramos nuestras fotos desnudos precisamente para que Facebook podía determinar en su propia plataforma si alguien las estaba poniendo ahora bien ¿qué ocurre? pues tenía muchos problemas esto y fue un pequeño micro escándalo de publicidad el primero es que solo funciona para Facebook no funciona para otras plataformas incluidos webs que llevan otros por cuestión propia y en segundo lugar siempre que le entregas las fotos a alguien corres el riesgo de que les hackeen a ellos también con lo cual estás multiplicando el riesgo sobre las fotos es una tecnología que está ahí pero no hemos descubierto la mejor forma de usarla perfecto luego dice bueno ¿por qué la gente tiene tanto miedo de actualizar o cambiar de software? o sea muchas personas siguen utilizando Windows XP que es justamente una de las debilidades en el caso del ransomware que han atacado estas computadoras que tienen ese sistema para ti pues seamos sinceros yo creo que el motivo es fundamentalmente económico y entendemos económico no solo el dinero que cuesta o bien comprar el nuevo software o bien reinstalar el software sino también el esfuerzo de hacerlo y el esfuerzo es de muchos motivos el esfuerzo por ejemplo es el esfuerzo de hacer la instalación de no tener el equipo disponible es el esfuerzo de leer de aprender algo nuevo que para muchas personas es difícil cuando yo estudié mi tesis doctoral la adopción de la tecnología me di cuenta de que sigue una curva diseñada por un señor que se llama Everest Rogers que la habéis conocido de los pioneros de la tecnología los early adopters es decir los que hacen la adopción temprana los que hacen la adopción tardía los retrasados y yo por último descubrí una categoría nueva que se llamaban por encima de mi cadáver y es que había profesores en la universidad que independientemente de la seguridad de que funcionara o no funcionaba no querían cambiar su procesador de texto o su sistema operativo pasara lo que pasara y había que luchar con estas personas y en las universidades no había marcos legales como para forzarles con lo cual acababan exponiendo no solo ellos mismos a los problemas de seguridad y los problemas de soporte sino que vamos muchas veces exponiendo al resto de la universidad precisamente por esto yo pienso que las compañías debieran es responsabilidad de las compañías tener productos que sean mucho más fácil de actualizar tenemos el caso de los iPhone donde las actualizaciones a los nuevos sistemas operativos retrasaban tanto los iPhones que no se podían ni utilizar prácticamente Ok Ahora hay otra en relación dice el colega Roberto el M3 dice ¿Qué piensas del uso de las herramientas que protegen la privacidad e intimidad como autor versus los marcos legales que buscan en muchos casos evitar su uso? Pues efectivamente eso que llamamos las criptoguerras llevan mucho tiempo debatiéndose y yo pienso ahí estoy de acuerdo con un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos que murió hace poco Antonín Escalía en el caso de Apple comentaba que a veces es necesario proteger y defender a unos cuantos criminales para proteger el Estado de Derecho de todo el mundo y en este caso yo pienso lo mismo que hay muchos Estados y se ha probado se ha probado que el National Security Agency de Estados Unidos estaba espiando a los americanos en contra de la ley los gobiernos abusan muchas veces de su poder a veces con buenas intenciones a veces con malas y es precisamente que el tener la posibilidad de tener un secreto e encriptación personal pues es francamente importante entonces yo como campeón de la privacidad defiendo que haya herramientas para que los disidentes políticos puedan quejarse de sus gobiernos que al mismo tiempo son herramientas que se pueden utilizar para el crimen desgraciadamente ok luego hay cuando hablaste del ransomware bueno hay una pregunta de un colega que es de Bolivia dice en relación al ransomware ¿cómo haríamos para pagar si la misma norma en Bolivia prohíbe el uso del bitcoin? es una resolución del Banco Central de Bolivia boliviano sí pues efectivamente los gobiernos están intentando por muchos motivos que no se dice el bitcoin muchas veces es por transparencia por motivos fiscales precisamente para evitar que los grupos criminales operen o simplemente para conseguir que sea un mercado muy poco atractivo para los cibercriminales pues en ese caso el único remedio es lo que han hecho otras personas a través de terceros países a lo mejor en Bolivia no se puede hacer el pago pero se puede contactar con una persona en otro país que haga el pago a través de eso es curiosísimo pero por el testimonio de un ejecutivo de una compañía que conozco cuyo nombre no puedo divulgar pues decidieron pagar a él le pidieron que hiciera las gestiones para pagar y se encontró con que los criminales tenían el mejor help desk el mejor despacho de ayuda tecnológica que ha visto en su vida se lo explicaron todo clarísimo cómo conseguir el bitcoin cómo sacar la tarjeta de bitcoin cómo hacer la transferencia ni Microsoft ni Cisco ni Google tienen un servicio tan bueno de soporte técnico que increíble bueno hay otra también de de Efe Volkes dice ¿qué valor agrega a la institución la publicación de un código de ética para los empleados que incluye el respeto y la confidencialidad de la información y uso apropiado de los recursos? a mí me parece importantísimo hay muchas sentencias legales donde ha habido comportamientos digamos grises turbios de los empleados cosas donde uno ve que no estoy yo muy seguro si este ha sido un comportamiento adecuado y entonces muchas veces pues las empresas han intentado trámites legales contra los empleados o los empleados han intentado defenderse por un despido improcedente y en esos casos donde no había políticas de empresa claras era donde las empresas han tenido más problemas si una empresa dice clarísimamente no puedes acceder a los equipos de la empresa una vez que ya no eres empleado de la empresa no puedes compartir tu nombre de usuario no puedes compartir tus credenciales si eso está claramente especificado entonces simplemente si un empleado lo hace tienen toda la posibilidad de despedirles si toda esta información no está claramente especificada abrimos un una zona gris donde depende del tribunal y depende del juez o sea que me parece muy bien también me parece muy bien tener los valores éticos que son aspiracionales es decir una cosa ética realmente no te pueden despedir por no cumplirla pero ayuda a que la gente tome la decisión adecuada cuando se ve en un caso en un conflicto de intereses ok ahora aquí hay otros relacionados al gobierno dice ¿cómo pueden los gobiernos eliminar la burocracia para poder ser un competidor eficaz contra los delitos de alta tecnología? pues la pregunta me parece genial yo incluso pararía es ¿cómo pueden evitar o eliminar los gobiernos la burocracia? punto y si consigues responder esa pregunta yo creo que has hecho que la humanidad sea muchísimo mejor no lo sé yo la verdad es que las veces que he visto que los centros del gobierno las agencias de gobierno han intentado simplemente modernizarse un poco ya sea con tecnología pura y dura o mejorar su marco legal o con ciberseguridad simplemente lo han hecho muchas veces con soluciones muy creativas por ejemplo reclutando a gente muy interesante pues a veces saltándose los techos salariales del gobierno o a cambio de la promesa de un servicio corto pero luego un gran reconocimiento público lo han conseguido también con inyecciones de fondos con expertos extranjeros de países donde se ha hecho mucho mejor países como Estonia por ejemplo que después de una grave crisis informática y de ciberseguridad ahora tienen algunos de los sistemas más seguros del mundo son algunas de las posibilidades pero en general donde no hay un buen marco eficiente burocrático es muy difícil progresar ok hay otra pregunta dice me gustaría conocer tu criterio sobre el uso de proyectos de open source y software libre ¿consideras seguro el hecho de compartir el código y que sea auditable en todo momento por personas en capacidad de hacerlo? a mí sí me parece como académico como miembro de la sociedad civil pienso que la transparencia es importantísima como decía el gran jurista Branda es de Estados Unidos la luz del sol es el mejor de los desinfectantes y realmente es lo que ocurre si hay problemas son fáciles de descubrir si el código está ofuscado o escondido entonces los únicos que van a saber los códigos son los que los códigos y las vulnerabilidades son los que están dispuestos a pagar por ellos y los criminales que están probando por su cuenta para verlo y por eso a mí me parece que el código el software libre es una gran idea nosotros desde Epic por ejemplo no es que pidamos el código libre porque entendemos que tiene sus ventajas comerciales y cosas por estilo pero por ejemplo en el caso de los algoritmos pedimos la transparencia de los algoritmos queremos saber qué variables se están utilizando los algoritmos y cómo el cambio en esas variables afecta la decisión final para que sepamos que no están discriminando con minorías en los préstamos por ejemplo o para que se sepa que no nos cobran más en una hipoteca por ser hispanos ok muchas gracias a ver bueno aquí hay una otra consulta que dice John Alexander de forma resumida ¿cómo gestionan en tu universidad si tienen un ataque informático? bueno es una muy buena pregunta John muchas gracias no es un hipotético tenemos ataques informáticos diarios y varios al día pero algunos son muy serios yo me voy a centrar en los serios de verdad lo que yo llamo los más serios yo básicamente nos llega la notificación de que ha habido un incidente de cualquier motivo a través de los logs de los sistemas a través del FBI de la policía local a través de alguien que notifica una actividad extraña que un sistema ya no funciona que los datos no están ahí no parecen correctos entonces simplemente empieza la investigación cuando el caso es grave inmediatamente yo he nombrado un gabinete de emergencia donde tengo básicamente las siguientes personas estoy yo mismo como jefe de ciberseguridad tengo un jefe interino de privacidad tengo una persona del departamento legal porque a veces hay que hacer negociaciones con las autoridades y por otro lado tengo una persona de nuestro departamento de riesgos el departamento de riesgos es el que lleva nuestra póliza de ciberseguridad la mayoría de las organizaciones de Estados Unidos ahora mismo pagan un seguro de ciberseguridad no es que cubra mucho pero cubre algo y entonces ese gabinete intenta en primer lugar hacer todo el trabajo de investigación determinar qué información ha desaparecido cómo qué es lo que ha pasado y a partir de ahí decidir si vamos a solicitar ayuda de la compañía de ciberseguridad de las autoridades locales y al mismo tiempo viene toda la gestión tecnológica de mi parte que es inmediatamente aislar sus sistemas recuperar el estado justo antes del ataque y asegurar que la vía de ataque que se ha utilizado no esté abierta ni en ese sistema ni en otros correcto gracias hay otra hay unas tres más dice ¿cuáles aplicaciones de GRC nos puede recomendar para la gestión de riesgo y cumplimiento en tecnología de información como ERAMBA? pues sí estos son herramientas para compliance para privacidad para seguridad desde luego hay muchísimas y son de diferentes precios a mí personalmente me gusta una que se llama NIMITY pero de verdad no lo toméis como recomendación absoluta miradlo y es curioso porque los de NIMITY se han dado cuenta sobre todo en temas de privacidad que les ha ayudado mucho reclutar a los antiguos reguladores de protección de datos entonces entre su comité de expertos tiene a Jennifer Stoddard que estaba en Canadá tiene a me parece que se ha apellido Berruques o Bermúdez el que estaba en Colombia David Smith que estaba en Inglaterra entonces es una mucha de las herramientas si os digo la verdad no es que tengan nada especial único las herramientas es simplemente una plataforma genérica donde la gente puede cambiar e intercambiar información con unos formularios que ya están un poco modificados y si están adaptados a la legislación nacional que tenéis que seguir pues entonces os simplifican el trabajo básicamente es mi recomendación aquí tenemos otra pregunta de Harry de Ruiz dice ¿cuál es su opinión sobre el BIOT? ¿trae su equipo? ¿trae su propio equipo? no sé si está bien pronunciado disculpen mi inglés español está muy bien muchas veces las iniciales a veces se combina en una palabra en este caso se utilizan las letras independientes se llama BYOD bring your own device try tu propio equipo pues seamos sinceros en las universidades no nos queda más remedio nosotros jamás podríamos comprar computadoras para todos los estudiantes con lo cual para nosotros ese dilema ya fue resuelto ¿qué pienso yo en las empresas privadas? pues realmente lo mismo que una de dos o la empresa tiene dinero ilimitado para comprar todos los periféricos de todas las personas o tiene que permitir que las gentes traigan sus propios dispositivos hay formas de asegurar los dispositivos de modo y manera que se puedan utilizar para aplicaciones corporativas con lo cual yo estoy a favor de la flexibilidad estoy a favor de no obligar a que la gente lleve dos dos teléfonos móviles uno para el trabajo y otro personal simplemente que puedan cambiar de un modo a otro directamente con buena seguridad perfecto dice buenas tardes Fernando Aguilar buenas tardes ¿qué opinas sobre las nuevas tendencias de Machine Learning Deep Learning en la automatización de las respuestas a incidentes de seguridad? bueno pues me parece una buena pregunta es una de las tecnologías emergentes que más me interesan y que más me preocupan por ejemplo hay una herramienta de Machine Learning que se llama Splunk para mirar en grandes juegos de datos y de Big Data y todo esto y nosotros en seguridad no podemos trabajar sin Splunk hasta tal punto que es carísimo y aún así no nos queda más remedio que pagar porque hay tanta información que procesar que no podríamos hacer en nuestro trabajo ahora bien ¿qué ocurre? que yo utilizo Splunk cuando tengo el dinero y los consultores y los empleados que lo pueden hacer pero hay gente ahí que está utilizando Splunk y otras herramientas ilegalmente que van muchísimo más rápido entonces el gran problema de la inteligencia artificial del Machine Learning que es el aprendizaje automático es precisamente que los malos van a utilizarlo antes de que los para atacar antes de que los buenos lo puedan utilizar para defenderse e incluso resulta que los malos necesitan una copia todos los buenos necesitan tener copias para defenderse de eso ok bueno hay muchísimas bueno tres preguntas más Pablo si podemos responderlas dice ¿cuál o cuáles certificaciones o más nos puede recomendar para mantener y gestionar la protección de los datos? opinión sobre PSI me dice bueno pues vamos a hablar de certificaciones están las certificaciones personales y yo tengo dos como comentabas tú Karina cuando hablaste de mis cadenciales una me gusta mucho de seguridad que se llama Certified Information Systems Security Professional si alguien se dedica a la seguridad a la información es una certificación que demuestra un dominio claro de diez campos de seguridad con lo cual me gusta mucho y le exijo a todos mis empleados que la obtengan si uno trabaja en privacidad otra certificación que yo tengo que está muy bien es Certified Information Privacy Professional que es internacional que también está muy bien con cierta especificidad dependiendo del sector de actividad o dependiendo de la zona geográfica eso en cuanto a credenciales personales en cuanto a credenciales para las empresas pues ahí estamos a mí me gustan los formatos nacionales o internacionales entonces por ejemplo el ISO 27001 el ISO 27000 en general pues es un modelo muy bueno para la protección de la información ahora bien si tu empresa va a ser auditada porque es una empresa pública entonces pues a lo mejor los auditores prefieren utilizar el modelo de COVID que está francamente bien sobre madurez de la información y los auditores son muy serios hacen una auditoría financiera y al mismo tiempo auditoría de sistemas y al mismo tiempo auditoría de la gestión de la seguridad además de estas hay otras específicas de Estados Unidos por ejemplo para defensa para sanidad hay que buscar si en el en la zona geográfica donde opera tu organización y en el sector de actividad de tu organización si hay alguna regulación específica y entonces no queda más remedio que utilizar ese marco sino el más general ISO 27000 ok luego pregunta F. Volkes nuevamente ¿cuál sería la estructura estándar de una unidad de seguridad de información para una empresa financiera? bueno las empresas financieras son las que más gastan en seguridad la información y tiene sentido porque seamos sinceros como le preguntaron a un famoso ladrón de bancos en Estados Unidos oiga ¿y usted por qué roba bancos? y la respuesta fue porque es donde está el dinero entonces efectivamente para los hackers comerciales lo más atractivo es las instituciones financieras a mí me preguntaron hace un par de años junto con el de seguridad del Banco Mundial y el de seguridad del Fondo Monetario Internacional que cuál era la peor pesadilla de seguridad informática y mientras que ellos decían que era que le robaran los planes de inversión o los salarios de los ejecutivos la mía personal es que un día me despierte y vea mis cuentas del banco vacías y que me diga el banco que yo he autorizado todas las transacciones cuando sé que no es verdad entonces dentro de esta estructura estándar es la siguiente suele haber un SISO una persona de mi responsabilidad que depende o bien del consejero delegado o bien incluso directamente del consejo de administración de la empresa o en algunos casos puede depender del gerente de informática aunque es más extraño porque se cree en el último caso que no hay mucha que hay se diluye la responsabilidad entonces después de eso pues hay gente que se dedica a operaciones gente que se dedica a política gente que se dedica a evaluar productos y luego hay un montón de compañías que simplemente utilizan servicios auxiliares servicios de análisis de seguridad de la información servicios para asegurarse de que el código está bien servicios para intentar atacar los sistemas del banco y determinar si son o no seguros esa sería más o menos la estructura estándar estándar Pedro Pablo tenemos tres preguntas más has visto que tienes un éxito enrollador con las preguntas ¿podemos terminarlas estas tres últimas más? por supuesto ¿sí? perfecto muchas gracias hay una que es técnica dice ¿cuál es mejor Splunk? dice como SIEM o Event Log Analyzer si esto esto es una pregunta técnica Splunk es básicamente una herramienta que permite manejar grandes cantidades de datos estamos hablando de Big Data ingentes por ejemplo los registros que generan los sistemas tecnológicos toda gente que visita las páginas web utiliza la red los paquetes de red entonces Splunk te permite buscar toda esta información y dentro de eso hacer dos cosas te permite buscar patrones de comportamiento con lo cual puedes detectar actividades anómalas por ejemplo ves que tu red funciona siempre de un modo y de pronto están entrando paquetes de una zona de Rusia donde no habían entrado alguien esto te da una alerta entonces eso sería como SIEM o bien también para ver los registros la respuesta es que vale para los dos es una herramienta muy complicada y de hecho es tan complicada que a veces necesitas otras compañías y otras herramientas que trabajan con Splunk para poder utilizar esto de forma y manera que te dé la información que estás buscando eficientemente es un problema de gestión del conocimiento hay tanta información que nos desborda bueno aquí hay una pregunta que nos interesa a los abogados ¿cuáles certificaciones pueden adquirir los abogados? pregunta F.J. Rivera para mí la más importante de verdad para los abogados es que yo creo que nos hace falta muchísima ayuda en el tema de privacidad gracias a la nueva legislación de privacidad de Europa el General Data Protection Regulation la Regulación General de Protección de Datos que además ahora está sacando California acaba de sacar una ley muy parecida esperamos que otros países de todo el mundo se sumen va a hacer falta abogados en privacidad y en este sentido yo creo que el CIPP Certified Information Privacy Professional es un complemento buenísimo para cualquier abogado que ya sepa de privacidad o que quiera aprender más sobre privacidad Perfecto ¿debería reportar el CISO o al CEO para apalancar tener el apoyo necesario? Pues hay muchos expertos dicen que sí no solo al CEO hay expertos que dicen que igual que el CEO depende del Consejo de Administración dicen que el CISO debería depender también del Consejo de Administración dependiendo del Comité de Auditoría del Consejo de Administración no estoy tan seguro yo creo que los diferentes modelos funcionan y si uno tiene un CEO o un CIO o un director de operaciones que realmente es serio y que entiende los conflictos de la empresa y que permite transparencia para que el CISO presente al Consejo de Administración y el mecanismo para elevar quejas y preocupaciones pues realmente no es tan necesario ahora bien cualquier CISO te va a decir que sí porque a todos nos interesa depender de la persona más alta de la empresa porque nos pagan mejor salario Perfecto Pablo estas son las las preguntas ahora me gustaría una en forma particular en relación a los retos que tú mencionaste en una de tus diapositivas bueno todos estos retos del Big Data de algoritmos aprendizaje automático inteligencia artificial internet de las cosas ¿estamos preparados para lo que para lo que ya estamos viviendo? esto no es el futuro sino lo que estamos viviendo y todo el tema de la ciberseguridad ¿en qué encuentras? ¿está más preparado el gobierno la empresa privada el sector de la banca y eso que ha habido hace poco justamente el robo que hubo de 10 millones de dólares al Banco de Chile ¿no? el de Banco de Chile fue uno el de Bangladesh fue otro caso efectivamente pues sinceramente yo diría y voy a utilizar de nuevo una anécdota de fútbol aprovechando el mundial dicen que por ejemplo que por fin ya entendemos por qué Messi juega también para el club de fútbol Barcelona y tan mal para la selección argentina y es que cuando juega para el Barcelona es un empleo en el sector privado y cuando juega para la selección argentina es un empleo en el sector público volviendo al tema de la burocracia el sector privado aunque tiene recursos y economías de escala desgraciadamente tiene muchísima burocracia menos agilidad y a menudo menos talento que el sector privado en mi opinión el sector privado es precisamente el que está liderando todo la lucha contra la ciberseguridad y son precisamente el sector financiero a la cabeza de todos estos a partir de ahí muchos de los otros sectores estamos aprendiendo y tratando de hacer lo mismo gastando menos dinero que el sector financiero pero pese a que el sector financiero está invirtiendo mucho dinero sigue habiendo estos temas de los robos ¿verdad? entonces algo está fallando o sea no es lo suficiente siendo que son un sector que tiene mucho invierte muchos recursos económicos en seguridad de la información estoy pensando lo que tú dijiste creo que hay personas que se dedican a atacar ¿no? o sea los cibercriminales o los crackers que están trabajando tiempo completo por romper todas estas barreras de seguridad pues efectivamente donde hay un botín y donde hay medios y oportunidades siempre va a haber delito no hemos conseguido por ejemplo que haya bancos a prueba de atracos y llegamos toda la vida intentándolo es un riesgo con el que tenemos que vivir se trata de que sea un riesgo razonable y cuando decimos racionable es que sea un riesgo bastante bajo y que se pueda si no evitar completamente se pueda reducir significativamente y que el riesgo y el coste de reducirlo no sea tan caro es decir si por ejemplo si tuviéramos que pagar un 50% de nuestro dinero para que estuviera seguro en un banco pues la mayoría de nosotros no ahorraría porque no vale la pena entonces ¿qué estamos pagando? pues estamos pagando entre un 10 y un 15% ahora mismo en seguridad que es lo que están gastando las empresas financieras en proteger la información es un montón de dinero y es tenemos que buscar tecnologías que nos ayuden a proteger eso con menos menos recursos aún así yo me he cambiado recientemente yo he sido casi toda mi vida gerente de tecnología y fue hace un año que me cambié directamente a gerente de ciberseguridad porque veo que hay más futuro en ciberseguridad del que hay en tecnología hay mucho más trabajo por hacer en ciberseguridad y en privacidad que en tecnología perfecto bueno Pablo muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad en participar en esta webinar has visto ha habido bastantes preguntas hay muchísimo interés en el tema de la ciberseguridad justamente tenemos este grupo que todos estamos promovidos de los diferentes ámbitos desde lo técnico particularmente en mi caso desde lo legal hay muchos abogados es multidisciplinar se podría decir esperamos poder contar en alguna otra oportunidad contigo también para tratar otra temática con tu vasta experiencia que tienes bueno pues encantado de nuevo gracias por organizarlo y a vosotros por dedicar vuestro tiempo a aprender un poco más sobre seguridad y privacidad cuidaos mucho todos y bueno Pablo también a ver si puedes leer los mensajes hay muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento por la webinar muchas gracias Karina pásalo bien en Francia gracias un abrazo adiós hasta luego gracias Gracias.